Música Hola amiguitos, les merezco un día más para el mundo de los santis Mira, ¿cuántos manifestantes están aquí afuera de la oficina? ¿De dónde vendrán? De la ciudad de Marmel y de la ciudad de Playmobil ¿Ah sí? ¿Y qué querrán? Eh, son nuestros amigos Dinero Yo creo que mejor nos metemos a la oficina, ¿no? Vale Creo que vas a atropellar al caballero Eh, que tengo una espada Es mi cumpleaños, ¡qué suerte! Justo hoy en el cumpleaños ve esta manifestación ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a ir a la oficina Pero es bueno que se manifiesten, papá Sí Bueno, vaya regalo Vamos Ay, qué forma de bajar del coche Sí Papá, papá, papá Oigan, ¿y a mí no me bajan? ¿Por qué tú te tienes que bajárselo? Vale Esta es muy grande, sí ¿Me podrías llevar para allá, por favor? ¿Por qué? Porque tengo una pata de palo y no puedo caminar Rayos, estos manifestantes Están invadiendo nuestro coche Ay, vamos a comer, vamos a comer Queríamos comer Ay, mamá, haz algo Hola, pues estamos aquí, amigos Desde la calle Reportando todo lo que está sucediendo ¿Qué es lo que pasa, amiguitos? ¿Por qué hicieron esto con el coche? ¿Por qué? ¿Por qué deciden que quieren pan? Porque tenemos mucha arte No podemos aguantarnos Muy bien Bueno, pues esto es todo por hoy Regresamos al estudio Ayúdenme a todos a levantar el coche Si no, nuestro jefe se va a alejar Fuerza, fuerza, fuerza Gracias a todos por ayudarme De nada Ay, muy bien Yo quiero saber dónde está el estudio de grabación De la siguiente película de los videos Creo que estoy perdido Eh, creo que... Creo que es por allá ¿O por allá? Toma, muchas gracias Uy, qué rápido ha bajado Vámonos Vámonos Ay, creo que atropellé a alguien A la reportera No Está bien que es tu cumpleaños Pero no te cargues a todos Bueno, vamos a la isla Niño O... O la isla aquí de... El libro de la selva ¿Cómo se llama esta isla? Creo que tengo clases Tengo un examen Tengo yo que regresar Pues corre, súbete al coche y te llevo Chú, sube Pero tenemos que ir por mi rapa ¿Por qué no poner así? Cuidado Vamos Es el perro del mundo Creo que ya llegué Ya subí Se empieza a rodar en 3, 2, 1 Para todos los personajes que estén en las instalaciones No hace ruido No hace ruido, por favor ¿Qué pasa? No Estamos rodando, por favor Ay, yo creo que me pongo aquí Niño, tú traes disfraz Ponte abajo de la cascada, por favor Y el niño que se ponga en la canasta Y necesitamos otro personaje Que esté en los huesos de... Aquí encerrado Como que se lo comió En animal Ahí está Empecemos a grabar A ver, por favor ¿Qué hace ese personaje de Star Wars ahí? Quítelo, por favor Quítelo Gracias Empezamos a rodar en 3, 2, 1 Ja, 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 ja He capturado al mejor forastero del mundo ¿Y dónde está tu forastero? En cárcel ¿No será el que se lo comió el animal desde hace muchos años? Sí A ver, lo vas a revisar Pero ahí viene un caballero Ahí viene un caballero Ahora, ¿quién será el inútil? A ver, pausa ¿Qué hacen esos dos señores tirados ahí en la escena? Se están echando la flojera ¿Qué es eso? Vale Gracias Empezamos a rodar 3, 2, 1 Escena 10,000 Te vas a enterar Te voy a machacar No, a mí no me haces nada Me haces los mandados Tú y tu espadita A ver, por favor A ver, por favor Esos señores Que están interrumpiendo la escena otra vez Por favor Oiga, señor Señor, pero está rogando Por favor, no interrumpa Por favor Iron Man Iron Man, por favor Encárgate Encárgate 3, 2, 1 Te vas a Iron Man Continuamos con el rodaje Minion, por favor A tu posición Continuamos Sigue la escena La batalla del caballero Contra el Minion Pirata Si no fuerzas a mi amigo Te voy a machacar Y después Te voy a machacar Ahora ¿Y cuántos más? No me importa Te voy a machacar Por favor Cortamos A ver Ese niño Nokia Se había ido Vale, por favor Que entren los extras Necesitamos extras Necesitamos extras Para la batalla Por favor Colóquense en sus posiciones La reportera Todos van a ser testigos De la batalla En el Minion Y el caballero Por favor Este señor ya está muy enojado ¿Por qué? Este señor es sospechoso Trae algo ahí Entre las manos ¡Cuidado! Trae una bomba Trae una bomba Por favor Sáquenlo al caballero Por favor Sáquenlo de la escena A ver corte por favor Esa reportera Está por escena La parte era Que íbamos a sacar Al caballero Iba a sacar A este Exactamente Sáquenlo por favor De la escena Por favor Gracias Tiene una bomba Sáquenlo al caballero Desde aquí Del primer plano Les comento Que han sacado A mi papá Han sacado a mi papá Porque han pensado Que llevaba una bomba Pero no señoras Tiene una bomba Sáquenla también Por favor ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Y mis 50 mil pesos qué? Era hija del papá Vente papá Vamos No nos tienen que humillar Vaya rodaje Sí Sí Vaya rodaje Me tienen que despedir Por eso Pues Sigan esperando Las aventuras Del Minion Pirata En el rodaje Creo que la reportera Se va a caer Nos vemos en el siguiente capítulo No se lo pierdan El rodaje del Minion Hasta la próxima Adiós Bueno Hasta aquí La cena de la cena Y no olviden Suscribirse En el video De Santi Y Y Que no olviden Poner sus comentarios En el canal De Santi Adiós Denle like Amiguitos Y suscribanse A este canal El mundo de Santi Adiós Adiós Gracias por ver el video.